El año pasado estuviste limitado por tu organización en Estados Unidos, este año cambias de organización en las menores y eso te permite ver más acción y actualmente eres el lanzador como jugador ganado en el club. Bueno, sí, el año pasado estaba con una organización que no le gusta que los peloteres jueguen en Wienerbom y me limitaron mucho, este año, bueno, me cambiaron a Toronto, este equipo le da más oportunidad de los peloteres de jugar y me siento contento de estar aquí con el equipo desde el primer día apoyando a todos los muchachos. El cogepecheo Greg Saba dice que eres más valioso como relevista porque te pueden usar más veces a la semana. ¿Johan Pino se siente más cómodo como relevista o como abridor? Bueno, de verdad me siento igual, como relevista veo más acción a la semana, puedo estar un día así, un día no en el roster y me siento cómodo en ese rol. En la rotación de los Tigres no hay ningún criollo, solamente por los lanzadores foráneos. ¿Pueden los Tigres contar con Johan Pino para abrir encuentros de aquí en adelante? Bueno, sí, hay un par de jugadores, lanzadores venezolanos que puedan hacer el trabajo en la rotación. Ellos tienen a los americanos y ellos son buenos pitchers y pueden hacer el trabajo, pero si cuentan, si el manager decide en algún momento ponerme a abrir, estaré dispuesto a hacerlo. ¿Cuál va a ser el plan de Johan Pino este año con Tigres-Aragua? ¿Para trabajar en algún lanzamiento especial, trabajar en el control, en la velocidad? No, yo estoy trabajando físicamente, quiero hacer un buen trabajo con las pesas, a ver qué puede pasar. ¿La fortaleza del equipo Tigres-Aragua para esta temporada 2011-12? Bueno, que estamos completos prácticamente, tenemos un buen equipo, el picheo está muy bien. Para mí es el mejor picheo de la liga y estamos todos dispuestos a ayudar al equipo. Bueno, antes de todo darle un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis niñas. Y bueno, decirle a todas las fanaticadas de los Tigres-Aragua que nos sigan apoyando y que nos sigan en tigresaragua.net.